Varios allanamientos son dirigidos este jueves por agentes de la Policía Nacional Civil nuevamente en el marco del operativo Recuperación y Control. Se trata de 39 allanamientos en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, en seguimiento a casos de delitos contra la vida, el patrimonio, robo y hurto de vehículos. Edwin Monroy, inspector de la Policía Nacional Civil, brinda detalles sobre estas diligencias. En el marco de la operación Recuperación y Control que se desarrolla en el departamento de Quetzaltenango, agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal, en coordinación con el Ministerio Público y Ejército de Guatemala, llevan a cabo 39 diligencias judiciales de allanamiento, inspección y registro en el municipio de Coatepeque, en seguimiento a casos de delitos contra la vida, el patrimonio, robo y hurto de vehículos. Asimismo, Monroy brindó detalles sobre otro operativo en Morales y Zaval. Según informó, dentro de una barbería se localizó una pistola, tolvas, municiones, droga, un chaleco táctico y 61 colmillos con cocaína, a lo cual se le realizó la prueba de campo, dando como resultado presuntivo positivo para esa droga. Realizaron de manera coordinada con fiscales del MT en una barbería ubicada en la aldea Playitas, en el municipio de Morales y Zaval. Se informa sobre la aprehensión de Josué Monroy Quiroa, de 31 años, por haber encontrado dentro de la vivienda varios ilícitos. En uno de los apartados del domicilio se encontró una pistola, cinco tolvas para dicha arma de fuego, tres cargadores para fusil, un chaleco táctico, 46 municiones de diferentes calibres, un teléfono celular y 61 colmillos con cocaína, a los cuales se les realizó la respectiva prueba de campo, dando como resultado presuntivo positivo para esa droga. Por tal motivo fue puesto a disposición de juez competente. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.